Hola Tecno Fanáticos y Tecno Fanáticas, el día de hoy vamos con el resumen de noticias de esta semana Me está tomando tiempo trabajar con pantalla verde, vamos con el video Vamos con la primera noticia y es Huawei, con todos los problemas ellos siguen presentando sus nuevos dispositivos Se espera de que a principios del 2020 se presente el Huawei P40 Pro Y hay una imagen que se acaba de filtrar en donde se está hablando ya de que este nuevo terminal incluiría dos cámaras en la parte frontal para selfies No sería tipo gota sino que en este caso sería el punch hole, la pantalla sería de 6.57 pulgadas, se habla a Full HD Plus o también posiblemente 2K, tecnología AMOLED Va a incluir el procesador Kirin 990 con soporte 5G Vamos a ver si es que para ese momento ya las relaciones con Estados Unidos son distintas y al menos este nuevo dispositivo podría llegar con las aplicaciones de Google Vamos con la segunda noticia, hay una imagen que se ha filtrado ya del nuevo Galaxy S11 Se ve un poco borrosa pero es más o menos lo que ya hemos visto en los renders Sobre todo la parte modular en donde se van a encontrar los sensores Que dicho sea de paso, según nueva información, uno de los sensores sería de 108 megapíxeles Algo similar a lo que ya hemos visto en celulares de la compañía Xiaomi Pero como ustedes saben, cada vez que Samsung presenta un nuevo dispositivo cuando hablamos de cámaras Lleva ese sensor a otro nivel y eso es lo que se espera en el 2020 con el Galaxy S11 Vamos con la tercera noticia y esto ya siguiendo con Samsung en su dispositivo Galaxy S11 Aquí estamos hablando de la fecha de presentación de este nuevo terminal Los rumores dan de que el Galaxy S11 sería presentado el 18 de febrero Días antes del inicio del Mobile World Congress que es el 24 de febrero Lo hacen de esta manera debido a que ellos quieren toda la atención para su propio evento En vez de hacerlo en el Mobile World Congress donde varias compañías presentan también sus propios dispositivos Entonces esto haría de que, como digo, toda la atención esté fijada en lo que Samsung tiene para todos nosotros Y no solamente se habla del Galaxy S11, también se está rumoreando de que en ese día se va a presentar el nuevo Galaxy Fold 2 Pero no el que nosotros ya hemos visto o la nueva generación del que ya hemos visto Sino que va a ser este diseño que es muy similar al Motorola Razr Vamos a ver si es así, sería bacán Vamos con la cuarta noticia y es sobre Apple Que como ustedes saben ya nos tienen acostumbrados ellos al mes de septiembre a presentar sus dispositivos móviles Los nuevos iPhones Pero según nueva información ellos estarían realizando la presentación ahora dos veces en el año Y estarían presentando entre 5 a 6 modelos De los cuales serían presentados algunos de ellos en el mes de marzo-abril Y los otros en el mes de septiembre El del mes de septiembre serían la serie Pro O aquellos que llegarán al mercado con soporte 5G Y en el mes de abril podrían verse aquellos modelos que son de bajo valor Cuando hablo de bajo valor se habla de valores de $399 o $499 como precio base Ese modelo sería el tan esperado SE o la nueva generación del SE Que ya se está hablando que podría ser el iPhone 9 Entonces vamos a ver si efectivamente eso es cierto Y si es así, bueno, a esperar al mes de abril o marzo a ver estos nuevos productos Vamos con la quinta noticia Me acabo de comprar la MacBook Pro que me va a llegar mañana Bueno, para ustedes es el día de hoy Y a Elías Muchas gracias Elías por escribir esas notas Pero hermano me das una mala noticia Dicen de que ahora la MacBook Pro 6 pulgadas está reportando problemas en el audio Sobre todo cuando estamos escuchando música o cuando estamos viendo video Vamos a ver si eso es cierto Son algunas Mac que han presentado este tipo de problemas Esperemos de que al menos la que me llegue a mí no va a ser así Por último si es así ya sabemos que tengo la opción de poderla devolver Y esperarme será para el próximo año En fin, vamos a ver Pero ya empezaron a presentarse algunos problemitas con esta nueva laptop Que esperemos se solucione Con una actualización o con alguna reparación será pues no La devuelvo nomás Me has asustado Elías, me has asustado Ya que malo eres hoy Y este ha sido el videito del día de hoy señores Espero que les haya gustado Si les ha gustado ya saben no se olviden del dedito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido Síganme en las redes sociales Seguen en Instagram, todos los links en la descripción Mi nombre es José de Tecno Fanático Y nos vemos señores en un próximo video Que tengan un excelente fin de semana Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!